Bueno, yo soy Paula Soto, soy otorrino, trabajo en el CEMIC y en Vestibular Argentina y vamos a hablar un poco de BPPB, ¿sí? Lo que sí o sí hay que saber. Bueno, ¿qué es el BPPB? La sila nos ayuda, ¿sí? Es un vértigo, es decir, sensación de movimiento, sensación de giro, posicional, que quiere decir que esta sensación de giro se da cuando cambio el plano de la cabeza, así con movimientos cefálicos, paroxístico, ¿por qué? Porque tiene un inicio repentino, ¿sí? Es brusco y tiene una duración breve. Y benigno porque no estamos pensando en ninguna enfermedad del sistema nervioso central y porque es algo que tiene buena evolución, ¿sí? Que resuelve. Sería lo más típico, típico que nos cuenta el paciente y pensamos en esto, el me mareo a la mañana, ¿sí? Cuando me despierto, cuando me levanto de la cama o cuando me doy vuelta y giro en la cama, me da vuelta todo, me gira. No solo, el paciente lo puede referir como mareo, ¿sí? Ya lo vimos en la clase anterior que quizá no es tan importante que sí o sí sea vértigo, pero ayuda que sea a la mañana, porque durante la noche como decantan los sotolitos y se hace como una otoconia con mayor masa, entonces cuando se levanta a la mañana genera mayor movimiento de la cúpula y se genera un estímulo más intenso. Bueno, eso sería lo más común y que todos nos quedamos tranquilos. Según el trite que vimos con Andrea recién, se clasifica como un síndrome vestibular episodico con desencadenantes, que el desencadenante es el movimiento cefálico. Decimos que es una enfermedad biomecánica porque se trata de los sotolitos que se desprenden del lutrículo y van hacia los conductos semicirculares. Bueno, por estadística es más común en mujeres y entre los 50 y los 70 años, y agrego que también por estadística es más común del oído derecho. Y decimos que es benigno, pero ojo con subestimar la afectación y las comorbilidades que puede tener en la vida diaria, sobre todo para los pacientes mayores, que son los más susceptibles al BPPB, tienen más riesgo de sufrir caídas, depresión o impedimento para las actividades cotidianas, por lo cual siempre hay que resolverlo y chequear que esté resuelto. La tasa de recurrencia es del 50%, es decir, que a todo paciente que diagnosticamos del BPPB le decimos, te puede volver a pasar, es mucho más frecuente que tenga BPPB una persona que ya tuvo, a una persona que no tuvo nunca BPPB. puede tener una resolución espontánea, si tenemos suerte hasta un 20% el primer mes y 50% en los tres meses de que inician los síntomas. Hay canales que resuelven más fácil, como el canal superior, canal semicircular superior o anterior, por la gravedad, digamos, los otolitos tienden a caer y resuelven más rápido que un posterior, o tienen mayor tasa de resolución espontánea que un canal posterior. Y para que se produzca el BPPB tienen que darse dos condiciones, ¿sí? Las dos. Una es que se desprendan los otolitos del utrículo y la segunda es el movimiento cefálico. Bueno. Fisiopatología. No es para aburrir, pero sabemos que están estos otolitos o tocoñas en el canal semicircular, lo que va a generar una activación anormal en los receptores vestibulares de cualquiera de estos tres canales, ¿sí?, de la ampolla. Hay dos teorías que explican el BPPB. Una es la canalolitiasis, que son cuando los otolitos están sueltos en la endolinfa del canal, o la cúpulolitiasis, que es menos frecuente, es más difícil de resolver, y es cuando los otolitos están adheridos a la cúpula. Bueno, acá les muestro un artículo que se publicó en Alemania, que habla de la utilización de los servicios de salud en emergencias cuando el paciente consulta por vértigo. Y en particular, hay como un zoom en lo que es el, digamos, como que se hace hincapié en lo que es el BPPB, que es la causa más común de vértigo periférico, y vemos que al 70% de los pacientes se les prescribió una resonancia, que ya vimos que la resonancia para el BPPB no nos sirve, y además nos puede dar una falsa sensación de seguridad si nos da normal, es decir, no hay que prescribir una resonancia en estos pacientes, menos que menos una tomografía, que para fosa posterior nos sirve poco y nada, tampoco un electrocardiograma ni medicamentos. Estos son los principales pitfalls o errores que suelen cometerse, sobre todo en la emergencia, ¿no? Bueno, y a veces cuando el paciente consulta por consultorio, también se suelen prescribir de más ciertos estudios complementarios. Bueno, el mareo o el vértigo que presenta el paciente tienen que ser evaluados basándose en la anamnesis y el examen otoneurológico. Eso es lo que verdaderamente nos da seguridad e información de lo que está pasando. Solicitar una resonancia en caso de red flag. Bueno, le decimos red flag a los signos atípicos de BPPB. Ahora en la clase vamos a ver todo lo que es el BPPB típico, pero cuando unimos un BPPB atípico, es decir, que no tiene latencia, que no agota, que en vez de ser paroxístico es persistente, o que el nistagmo no coincide con el canal estimulado, como dice la primera ley de Irigual, que el nistagmo coincide con el canal que estimulé, o cuando tenemos un nistagmo evocado por mirada, o cuando tenemos obviamente signos neurológicos, las de peligrosas que ya vimos, disartria, diplopía, disfagia, ataxia. En esos casos sí pedimos una resonancia, pero si estamos dentro de lo que es un BPPB típico, no. Ni resonancia en ninguno de estos estudios que vemos acá. Bueno, ¿cómo clasificamos el BPPB? Lo más útil es clasificarlo según el canal semicircular que está afectado. Por mucho, mucho, lo más frecuente es el posterior, aproximadamente el 90% de los casos. En segundo lugar, el canal semicircular horizontal, un 10%, y el anterior, uno o dos por ciento. Es decir que no es muy común, así que hay que pensarlo dos veces cuando uno quiere estar adiante de un semicircular anterior. Bueno, además está descripto el BPPB multicanal, que puede tener un compromiso simultáneo, es decir, otolitos en varios canales al mismo tiempo. El factor de riesgo típico es el postraumático. ¿Cuál es el canal más afectado después de un traumatismo cefálico? Bueno, el mismo que siempre, el posterior, por la gravedad, porque se sueltan los otolitos y se van hacia abajo. Y también podemos tener un compromiso no simultáneo, que es la conversión canalicular, que en general la produce el médico al realizar la maniobra. Quizá querés acomodar un posterior y generás un horizontal, o querés acomodar una cúpula litiasis del horizontal y generás un canalo. En ese caso, a ver, primero está afectado un canal, después el otro. Bueno, lo que llamamos el compromiso no simultáneo. Causa de BPPB. Más del 90% de los casos son idiopáticos. Es decir, por más que el paciente quiera saber por qué me pasa esto, no sabemos por qué le pasa. Así que bueno, eso siempre hay que decirlo. No hay que partirse la cabeza pensando por qué se me soltaron los otolitos. Bueno, sí sabemos que hay algunos factores de riesgo descriptos que aumentan o pueden aumentar la incidencia a lo largo de la vida. Uno es la edad avanzada. Decíamos que es más común después de los 50 años. La migraña, que ojo con la migraña, porque ya de por sí la migraña solita puede generar vértigo posicional. Pero además puede, a través de los vasoespasmos migrañosos que genera la migraña, causar un daño isquémico en el oído interno y en el utrículo que genere el desprendimiento de otolitos. Es decir, la migraña tiene vértigo posicional por sí sola y además puede generar un BPPB. Tiene más incidencia el BPPB en el migrañoso que en la población general. Traumatismo cefálico, que ya lo vimos como causa de BPPB multicanal. Predisposición genética. Déficit de vitamina D o baja exposición a la radiación solar. Es controvertido. Hay autores que dicen que sí, hay autores que dicen que no. Yo pienso que justifica, quizá, sospecharlo, pensarlo en pacientes que tienen un BPPB que repite en un periodo corto de tiempo. Y otras enfermedades del oído interno. Es muy importante saber que cualquier enfermedad del oído interno, llámese neuritis vestibular, hidrops o hipoacusia súbita, aumenta la chance de tener un BPPB. No porque tenga una neuritis, después no puedo hacer un desprendimiento otolítico. Bueno, el diagnóstico en este caso es con maniobras. ¿Sí? Estas maniobras hay que conocerlas, sobre todo del posterior y del horizontal, por la prevalencia que tienen en la consulta. Bueno, las maniobras para el canal semicircular posterior, vamos a ver dos, la de Dishalpike y una alternativa. ¿Sí? Bueno. Acá vemos la maniobra de Dishalpike. Voy a rezar primero para un lado, después para el otro, yo habitualmente empiezo por el derecho, y se gira, se rota la cabeza 45 grados, si voy a estudiar el oído derecho, giro la cabeza hacia la derecha, y dejo caer el paciente para atrás, 20, 30 grados, con la cabeza colgando. Opciones, que tenga una camisa reclinable, le pongo una almohada importante detrás de la espalda, o bien calculo el borde de la camisa, y que justo quede ahí con la cabeza colgando. ¿Sí? Te miro los ojos y espero que aparezca el instanmo característico. Una alternativa de prueba diagnóstica para el posterior es la maniobra de Semont, que en este caso voy a girar 45 grados la cabeza para el lado que no voy a estimular, digamos, giro 45 grados la cabeza para un lado y lo acuesto al paciente rápidamente con la cabeza sobre la camisa para el otro lado. ¿Sí? Es decir, si quiero estimular o evaluar el derecho, voy a mirar para la izquierda y me dejo caer y apoyo la cabeza para el lado derecho. Y voy a ver un instanmo con las mismas características que en la prueba de Dijalpay. Bueno, y acá, a ver si espero que se vea, para ubicarnos vamos a ver un... un paciente con un BPPB que tiene como una ráfaga de instanmo y ahora arranca un instanmo súper característico. ¿Sí? Esto es una videoanistasmografía, por eso se ve así el ojo, está inhibida la fijación visual. Bueno. ¿Qué vamos a ver en estas pruebas provocadoras? Un instanmo que va a tener dos componentes. ¿Sí? Un componente torsional y un componente vertical. Antes de entrar con las características, hay tres cosas imprescindibles para diagnosticar un BPPB. Sí, un BPPB típico, que era lo que hablábamos en un principio, para no mezclarnos y estar seguros de que estamos ante un caso benigno. Es un instanmo que tiene latencia. Latencia quiere decir que termino de hacer la maniobra provocadora, por ejemplo, Dijalpay, y pasan unos segundos hasta que se desencadena el instanmo. Lo normal es entre 3 y 15 segundos. Es decir, que tengo que esperar. Por lo menos un minuto tengo que dejar al paciente para asegurarme que si desencadena o no desencadena el instanmo. ¿Sí? La latencia. Característica básica del BPPB típico. Paroxístico. Es decir, que empieza en forma brusca, es breve, llega como a una meseta o a un plató y después empieza a descender. Empieza a bajar el instanmo y el vértigo. ¿Sí? Porque al paciente le viene todo junto. Cuando se le mueve el ojo es cuando le viene el vértigo, digamos, la sensación vertiginosa. Y que tiene fatiga. Esto quiere decir que disminuye la intensidad del instanmo y por lo tanto disminuye la intensidad de los síntomas con la repetición de la maniobra. ¿Por qué? Porque de tanto hacerle Dijalpay, los otolitos terminan desagrupándose y estimulan menos a la cúpula. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta que los instanmos paroxísticos, los instanmos del BPPB tienen latencia, son paroxísticos y tienen fatiga. ¿Qué voy a ver en el instanmo? Que tiene un componente torsional. ¿Sí? Que es geotrópico. Es decir, que siempre va a batir hacia el oído que esté abajo. Si estoy estimulando el oído derecho, es decir, hago Dijalpayca derecha, va a ser en sentido antihorario. Y si estimulo el oído izquierdo, va a ser en sentido horario. El instanmo. Y el componente vertical siempre es hacia arriba, upbeating. Y ahora que vimos las características, miremos de nuevo el video. Bueno, el componente vertical creo que es clarísimo, que bate hacia arriba, pero es un instanmo en sentido horario. ¿Sí? Es horario porque es un BPPB posterior izquierdo. Bueno, hicimos el diagnóstico, ¿no? Hicimos la maniobra provocadora, vimos el instanmo característico que tiene las características del BPPB típico. Ahora lo vamos a resolver, ¿sí? La maniobra elegida, más utilizada acá, es la maniobra de Eplay. La maniobra de Eplay es la que machea con Dijalpayca, digamos, porque la primera posición de Eplay va a ser Dijalpayca. En todos los ejemplos de maniobras vamos a hacer de cuenta que el oído afectado es el derecho, ¿sí? Siempre vamos a estar reposicionando un oído derecho. Entonces, arranco con Dijalpayca a derecha, ¿sí? Con la cabeza colgando 20 a 30 grados y lo dejo así. 30 segundos, un minuto, me aseguro que ya no tengan instanmo y lo roto hacia el lado sang. Es decir, en este caso, lo roto a la izquierda. Lo mismo, 30 segundos a un minuto y lo roto de nuevo frente camilla, ¿sí? Espero 30 a 60 segundos y lo incorporo. Del lado afectado al lado sang. Lo roto hacia el lado del BPPB, cabeza colgando y acá vemos cómo el otolito se va moviendo, en general está cerca de la cúpula y se va moviendo en sentido ampulífugo que según la tercera ley de igual es un flujo excitatorio en los canales verticales hacia la cruz común. Bueno, en este caso tendría que estar frente camilla, ¿sí? bueno, entonces ahí vemos cómo los otolitos se van moviendo en sentido ampulófugo, ¿sí? Hacia desde el sector de la ampolla donde suelen ubicarse porque es la zona de mayor declive hacia la cruz común. Bueno, después tenemos la maniobra de Semón que es como la preferida en Europa, pero bueno, lo ideal siempre, sobre todo para el posterior, por su prevalencia, es hacer una maniobra una, dos, tres veces y si no se resuelve tener la posibilidad de cambiar de maniobra. Bueno, en la maniobra de Semón vamos a girar la cabeza del paciente hacia el lado sano y lo dejamos caer hacia el lado enfermo, es el Semón diagnóstico, esta es la que machea con Semón diagnóstico, ¿sí? Y lo mismo, dejo la cabeza hiperextendida, ¿no? Obviamente siempre es en el plano del canal, así que todas las maniobras para el posterior es con la cabeza colgando, dejo la cabeza 30 segundos, un minuto, y luego rápidamente lo llevo hacia el lado enfermo frente camilla, ¿sí? Y espero otros 30 segundos a un minuto y lo levanto. Entonces, concepto general en el canal posterior siempre arranco del lado afectado, es decir, el paciente lo tiro primero hacia el lado afectado, lo giro hacia el lado afectado y luego hacia el oído sano, ¿sí? Eso es lo que hace que los otolitos se salgan del canal. Bueno, este es el video que ya vimos, bueno, y vamos a pasar a el BPPB del canal semicircular horizontal. El diagnóstico es la maniobra de McClure-Pagnini o su pinroll test. es la que está acá graficada para hacer las maniobras en el plano del canal. En el caso del horizontal voy a tener que elevar la camilla si tengo la posibilidad 20 a 30 grados o bien poner una almohada debajo de la cabeza y en esa posición lo acuesto al paciente en decúbito supino y voy a inclinar la cabeza primero para un lado y después para el otro. Estimulo primero el derecho después el izquierdo. Y bueno si vamos al detalle en el dibujo podemos ver que en este caso cuando el paciente gira a la derecha los otolitos se dirigen hacia la ampolla es decir que tienen un flujo ampulípeto hacia el lado derecho mientras que cuando giro hacia el lado izquierdo que en este lado en este caso es el lado sin BPPB va a haber un flujo en sentido contrario apulófugo entonces voy a ver un nistagmo que va a ser horizontal puro primera ley de igual que es el nistagmo tiene el sentido del canal estimulado pero en este caso que es lo que varía con respecto al posterior va a ser un nistagmo de dirección cambiante según la posición de la cabeza por eso como vemos acá en la maniobra de McClure este paciente va a tener nistagmo cuando mira hacia la derecha un nistagmo intenso y un nistagmo no tan intenso cuando mira a la izquierda pero va a tener nistagmo de los dos lados esto no es que tenga un BPPB bilateral es que el horizontal es así sí o sí tiene que invertir el nistagmo las características típicas también es paroxístico genera mucho mucho vértigo muchos síntomas neurovegetativos acompañando al nistagmo tiene un poquito menos de latencia que el posterior por lo general uno a tres segundos podría inclusive no tener latencia dura más si el posterior lo normal es que dure 15 a 30 segundos este puede durar un poquito más de 30 hasta más de 60 segundos como sobre todo la cúpula podría llegar a durar más de 60 segundos y tiene ay perdón y tiene menos fatiga bueno para complicar un poquito más el horizontal va a tener dos variantes una es que el nistagmo sea geotrópico es decir que bate hacia el piso en los casos de una canalolitiasis del brazo posterior del horizontal lo más común o que sea apogeotrópico es decir que bate hacia arriba en el caso de una cúpula litiasis que cuando el otolito está adherido a la cúpula o una canalolitiasis del brazo anterior del canal semicircular ahora ahora profundizamos este concepto bueno entonces acá vemos el esquema del canal semicircular anterior lo más común es que el otolito se encuentre en el brazo posterior que es lo que está representado en azul entonces decimos bueno tengo una canalolitiasis en el brazo posterior que va a tener un nistagmo geotrópico es decir que bate hacia el piso de dirección cambiante por supuesto pero que va a batir más fuerte hacia el lado afectado opción B que tenga un nistagmo apogeotrópico cuando el otolito se encuentra adherido a la cúpula ya sea en la cúpula del lado del utrículo o en la cúpula del lado del canal o en el conducto semicircular próximo a la cúpula es decir cerca de la cúpula que es el brazo anterior en este caso voy a tener un nistagmo apogeotrópico que bate más fuerte hacia el lado sano ese puede ser el concepto que genera un poco más de error en la práctica clínica porque es distinto el acúpulo bate más fuerte hacia el lado sano es un concepto distinto ahora si yo identifico la dirección del nistagmo y identifico qué lado bate más fuerte yo puedo decir dónde está el otolito es decir en qué canal y en qué oído que yo necesito tener esa información para hacer la maniobra ahora qué oído es el afectado bueno ahí puedo razonarlo pensando en la segunda ley de igual que es que en los conductos semicirculares horizontales el flujo endolinfático ampulípeto es excitatorio es decir el que va hacia el ampuche es excitatorio y causa más estimulación es decir más nistagmo que el ampulífugo que es inhibitorio sí pensémoslo así yo le voy a hacer a ver imagínense que esta es la cúpula ¿no? y este es el brazo anterior y este es el brazo posterior si yo tengo los otolitos en el brazo posterior y me inclino hacia el lado sano el otolito va a tener una dirección ampulípeta es decir que va a ir hacia la ampolla ¿sí? por eso en el brazo posterior voy a tener un nistagmo geotrópico que es más intenso hacia el lado afectado ¿sí? porque el otolito posterior se va hacia la cúpula en cambio si está en el brazo anterior cuando yo voy hacia el lado afectado el otolito va a ser ampulífuga la dirección que va a tomar ¿sí? entonces es un estímulo inhibitorio ¿sí? por eso si yo tengo una cúpula derecha y me inclino hacia la derecha eso va a generar un estímulo inhibitorio en mi ampolla ¿sí? por eso voy a tener menos nistagmo que si me inclino hacia el lado sano que ahí el flujo va a ser ampulípeto es como para bueno pensarlo y mirar de nuevo los dibujitos ahora vamos a ilustrar un poco cómo es esto con un video de la práctica clínica acá tenemos a la señora que está en maclure a derecha bueno entonces decíamos que la paciente está en maclure a derecha y se ve un nistagmo geotrópico y ahora vemos el otro video la paciente está en maclure a izquierda ¿se ve el nistagmo? porque es bastante notorio bueno entonces vemos un nistagmo de dirección cambiante que tiene una dirección horizontal pura y que es más intenso a izquierda ¿sí? entonces como es un nistagmo geotrópico sabemos que es una cánalo ¿sí? y sabemos que es izquierda porque el nistagmo más intenso fue para el lado izquierdo bueno vamos a ver otro ejemplo en este caso vemos a una paciente que está en maclure también ¿sí? con la cabeza un poquito elevada 30 grados y con la cabeza girada hacia la izquierda y vemos un nistagmo apogeotrópico ¿sí? es decir que bate para arriba y acá vemos maclure a la derecha también vemos un nistagmo apogeotrópico no sé si llegan a notarlo pero es bastante más intenso hacia la derecha entonces como tengo un nistagmo apogeotrópico sé que estoy ante una cúpula litiasis o una cánalo del brazo anterior y como es más intenso a derecha por la segunda ley de igual sé que el lado afectado es el izquierdo ¿sí? bueno ¿cómo soluciono este tema del canal semicircular horizontal? hay más variedad de maniobras tengo la maniobra de lempert o barbecue para el nistagmo geo cufoni y posición forzada prolongada de banuchi que sirve para el nistagmo geo o apogeo y para el nistagmo apogeo solo tengo bufoni modificada por apiani banuchi asprela o suma y maya bueno y vamos a ver una para el nistagmo geo y otra maniobra para el nistagmo apogeo ¿sí? bueno la preferida para el nistagmo ageotrópico es decir cana lo del canal posterior es la maniobra de lempert bueno como los ejemplos anteriores vamos a pensar en un oído afectado que es el derecho arranco de maclure a la derecha mantengo al paciente 30 segundos a 60 segundos hacia la derecha después en decúbito supino si lo voy girando de a 45 grados derecha decúbito supino izquierda frente camilla y lo levanto por el mismo lado lempert o barbecue al paciente lo voy girando como un pollito al espiedo ¿sí? de a 45 grados y después tenemos otra maniobra que mencionaba que es la posición prolongada forzada de vanucci se puede usar como complemento como segunda maniobra es decir hago la maniobra del lempert y después le digo dormí para el lado sano ¿sí? como para complementar que durante la noche los otolitos por inercia y por gravedad vayan desplazándose en forma ampulófuga hacia la cruz común lejos de la ampolla vanucci describió esta posición durmiendo 12 horas para ese lado es decir estando 12 horas para el lado sano un largo descanso ¿sí? pero se digamos se estila después de reposicionar un canal semicircular sobre todo anterior darle ciertas indicaciones para la hora de irse a la cama y de dormir que es cuando más peligro hay de que se vuelvan a soltar siempre que tengo una cárnalo le tengo que decir que duerma hacia el lado sano bueno y concepto maniobras para la cárnalo del canal semicircular horizontal se realizan hacia el lado sano lo mismo que decíamos lo mismo que decíamos para el canal semicircular posterior ¿sí? empiezo en el lado enfermo en el macrur positivo y lo voy girando hacia el lado sano por ejemplo con Lempert bueno y ahora vamos a ver una opción para la cúpulo litiasis también imaginamos que es derecha recordemos que va a tener un histagmo apogeo en el macrur giras para el lado levantando las piernas uno dos tres listo para acá muy bien bajas las piernas la maniobra sumemaya es efectiva para reposicionar en una maniobra pero a veces hay que digamos puede resolver en una maniobra pero es el que más cuesta ¿sí? resolver la cúpula litiasis entonces arranco acostando al paciente hacia el lado afectado ¿sí? y esta maniobra hay que tomarla con paciencia porque si bien acá se gira rápido está tres segundos en cada posición hay que mantener al paciente tres minutos ¿sí? tres minutos mirando para la derecha tres minutos para arriba tres minutos para la izquierda en este caso ¿sí? tres, tres y tres con paciencia lo acuesto yo acá lo lo hice más bien suave pero al paciente hay que acostarlo rápido ¿sí? con inercia y con desaceleración entonces lo acuesto está tres minutos tres minutos tres minutos y lo levanto muy bien bajar las piernas y arriba 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 bueno muy bien bueno y por último vamos al canal semicircular anterior recordemos que estábamos hablando que tiene una una prevalencia del 1 al 2% de todos los BPPBs es decir no es frecuente bueno la maniobra diagnóstica es la maniobra de Dix-Halpike ¿sí? igual que para el canal semicircular posterior solo que en este caso cuando hago Dix-Halpike a derecho voy a estar evaluando el canal semicircular posterior izquierdo y viceversa cuando hago Dix-Halpike a izquierda evalúo el derecho bueno ¿qué es lo que voy a ver? un nistango con un componente torsional geotrópico igual que el posterior en sentido antihorario para el canal semicircular anterior derecho y en sentido horario cuando el afectado es el canal semicircular anterior izquierdo lo que más voy a ver es el componente vertical hacia abajo ¿sí? un nistango downbeating me puede pasar en el canal semicircular anterior que Dix-Halpike me dé positivo para los dos lados e inclusive que cabeza colgando es decir cabeza colgando ni para la derecha ni para la izquierda ¿sí? Head hanging position también me dé este nistango downbeating bueno y esto vamos a hacer rápido porque no es tan común tener que hacer esta maniobra pero es la maniobra de Jacobino neurólogo argentino muy prestigioso bueno cabeza colgando lo importante de esto es que la maniobra funciona tanto sea un BPPB anterior derecho o izquierdo ¿sí? no hace falta el diagnóstico de qué lado es el BPPB ¿sí? funciona igual para los dos cabeza colgando ¿sí? hiperextensión del cuello un minuto y lo incorporo al paciente ¿sí? lo ideal es bien mentón al pecho bueno ojo que no todo en estagnum posicional es BPPB como decía Andrea en en la clase anterior el el diagnóstico diferencial del BPPB se hace con el vértigo posicional central que según el titrate también es un vértigo episodico con desencadenantes ¿sí? pero no se debe al al desprendimiento otolítico sino que se debe a una disfunción del cerebelo o del tronco del encéfalo ¿cuándo tengo que pensar que estoy ante un vértigo posicional central? ante signos atípicos de BPPB ¿sí? atípico es todo lo que vimos cuando hablábamos que bueno que el nistagmo es paroxístico que tiene latencia que agota bueno todo eso no pasa en el atípico y lo más frecuente es que sea un nistagmo downbeating es decir que bate hacia abajo en cabeza colgando o un nistagmo apogeotrópico en decúbitos laterales es decir ojo con el canal semicircular anterior y con la cúpula del horizontal ¿sí? tengo que prestar mucha atención a esas características típicas que siempre buscábamos que agota que tiene latencia que es paroxístico siempre en el nistagmo típico el BPPB se corresponde con el canal estimulado bueno el vértigo posicional central puede ser paroxístico que eso nos confundiría más con el vértigo posicional benigno o puede ser persistente es decir que no tiene latencia no agota no agota en una maniobra y tampoco se fatiga y suele asociarse a otros hallazgos neurológicos u oculomotores ¿sí? es decir que no solo voy a hacer las pruebas posicionales voy a evaluar el nistagmo espontáneo el nistagmo con mirada voy a evaluar los sacádicos movimientos de seguimiento y seguramente encuentre otras cosas que me hacen pensar en algo central obviamente como no es otolítico no va a resolver con maniobras de reposicionamiento y es un nistagmo que no disminuye con la fijación visual ¿sí? como regla general que también comentaba la doctora Varela es que todos los nistagmos periféricos incluido el BPPB por supuesto disminuyen con la fijación visual y aumentan con la inhibición de la fijación ¿sí? por eso en los videos tiene un anteojito que disminuye la fijación visual o durante la BNG se disminuye la fijación visual bueno este no cumpliría esa característica bueno ¿cuáles son las causas del vértigo posicional central? la más común es la migraña vestibular seguido de fármacos stroke y tumores siempre de fosa posterior ¿no? estamos pensando en cosas que afectan el tronco o el cerebelo enfermedades mielinizantes enfermedades degenerativas enfermedades autoinmunes o enfermedades paraneoplásicas bueno conclusiones como empezamos la clase del BPPB es la causa más común de vértigo periférico el diagnóstico consiste en anamnesis y realización de maniobras diagnósticas y la visualización del nistagmo característico es decir no hay que pedir un montón de estudios complementarios porque no va por ahí ¿sí? en todos los casos hay que realizar la maniobra de reposicionamiento hasta que el paciente tenga ausencia de nistagmo y de síntomas es decir al paciente o le repito la maniobra en la misma consulta o lo recito pero me aseguro que resuelva el BPPB ni hablar si es una persona mayor y considerar el vértigo posicional central como diagnóstico diferencial en los casos de BPPB atípicos de BPPB no 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 Gracias.